La titular del INDEC, Ana María Edwin, presentó las conclusiones del Censo 2010, que arregló como principales resultados una población superior a los 40 millones de habitantes, una reducción en la tasa de nacimientos y un mayor acceso de la población a servicios básicos como cloacas y agua potable. Este censo, básicamente, para recordar muy brevemente, ha sido un censo altamente inclusivo e integrador. Por primera vez diría, y bueno, los que me conocen ya saben que siempre digo lo mismo, con excepción del Censo del 47, que para mi gusto ha sido el mejor censo de la República Argentina que dio lugar a los planes quinquenales, con que luego contó la Nación. Este ha sido uno de los mejores censos que hemos realizado entre todos, entre toda la población. En octubre, el día del censo del año pasado, los habitantes del país éramos 40.117.096 personas. Y a nivel nacional también les digo que hemos contado 20.593.330 mujeres y 19.000, casi un millón menos, 523.766 varones. Vemos que Argentina sigue una tendencia mundial. Nuevamente, en esta pirámide poblacional de la República Argentina, hay un fuerte estrechamiento de la base de la pirámide, o sea, los niños de 0 a 4 años, que son menos que los niños de 5 a 9 años, lo cual nos está mostrando que cada vez están naciendo menos niños. Quiero darles la buena noticia de que se ha incrementado muy, muy fuertemente, y particularmente en las provincias que no disponían de redes de agua potable, la disponibilidad por parte de los hogares de las redes de agua potable. Lo mismo ha sucedido respecto de la disponibilidad de sistemas de redes locales.